Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al 156 Período Ordinario de Sesiones. Vamos a dar inicio a esta audiencia sobre derechos humanos y políticas de drogas en México. Ha sido solicitada por distintas ONGs, no voy a citar los nombres, les ruego al hacer uso de la palabra, por favor, que se identifiquen. Por el Estado mexicano se están incorporando en la mesa, pero veo que está el embajador Rabasa, está el subsecretario Franca y el subsecretario Ruiz Cabañas. Entonces, vamos a dar inicio y creo que van a llegar otras autoridades del Estado mexicano. Tendrán 20 minutos, pero si hay como reducir un poco el tiempo inicial, nadie se queja. Pero tiene en principio 20 minutos para la exposición inicial. Estoy, disculpe, James Cablar, vicepresidente, estoy con la comisionada Robinson y mis colegas también van a incorporarse en la mesa en la medida de que vaya avanzando. Muy buenas tardes, señores, señor y señora comisionada, y muy buenas tardes, ilustres representantes del Estado mexicano y público presente. Mi nombre es Marcia Aguiluz de Sejil y me acompañan en la mesa representantes de ocho de las organizaciones peticionarias. En los últimos 50 años, la mayoría de los países americanos han implementado políticas de combate frontal a las drogas. Por ejemplo, se han aumentado las penas para quienes producen, distribuyen y consumen drogas ilícitas, se han asignado mayores recursos económicos a las policías y los ejércitos y se han aprobado numerosas reformas normativas para controlar actividades vinculadas con el narcotráfico como el lavado de activos. Pese a esto, el último informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito afirma categóricamente que el consumo de drogas ilícitas se ha mantenido estable. Las redes criminales se han fortalecido y han aumentado los niveles de violencia en aquellos estados con mayor presencia de narcotráfico, a la vez que las instituciones estatales se muestran débiles e ineficientes para enfrentar esta temática. México es un caso que ilustra esta realidad. De acuerdo con un informe de Human Rights Watch, al menos 60 mil personas murieron debido a la violencia relacionada con las drogas durante el periodo 2006 al 2012. La droga continúa atravesando el país y llegando a los Estados Unidos. De hecho, el propio Departamento de Estado ha informado que el 90% de la cocaína que ingresa a este país lo hace a través de México y las ganancias que reciben los cárteles mexicanos de la droga por las ventas a Estados Unidos oscilan entre 19 mil y 29 mil millones de dólares al año. Reconocemos que la problemática es compleja, pero también tenemos claridad que el abordaje actual es preocupante y ha tenido serias consecuencias en la vida de los y las mexicanas, razones por las cuales agradecemos a la Comisión habernos concedido este espacio de diálogo. Las organizaciones participantes vamos a brindar información en dos vertientes. En primer lugar, se hará referencia a la denominada guerra contra las drogas y las graves violaciones de derechos humanos que se han derivado de ellas. En ese sentido, mis colegas Anel, Nancy y Jimena abordarán las características de la política cuya ejecución se inició en el gobierno del presidente Felipe Calderón y que continúa hasta la fecha. Se hablará de la militarización de la seguridad pública, de las acciones que legitiman el uso indiscriminado de la fuerza y de la generalización de prácticas violatorias como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Ellas explicarán los elementos comunes a estos hechos y analizarán si estos podrían configurar crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, mis colegas José Luis, Ana, Miguel y Amaya se referirán a otras violaciones a los derechos humanos que se generan a partir del abordaje prohibicionista y represivo adoptado por las autoridades. En particular, informarán sobre la privación de libertad de poblaciones históricamente discriminadas, el hacinamiento carcelario, el impacto diferenciado en las mujeres, niños, niñas, jóvenes, así como en las personas usuarias de drogas. A continuación, cedo la palabra a mi colega Anel. Muy buenas tardes a todos. Hablo por parte del Centro para el Desarrollo de la Justicia Internacional. La construcción de cualquier política pública en materia de drogas ilegales solamente tiene dos caras. O los países apuestan por intervenciones de prevención y de control o por la salud pública, con énfasis en el tratamiento y en la rehabilitación de las personas. Se trata de controlar la oferta y reducir la demanda. Sin embargo, la represión del comercio de drogas ilegales actúa de manera crucial sobre la demanda y fortalecimiento de los cárteles en México. En estas líneas, la política de drogas del Estado mexicano es prohibicionista y punitiva en toda fase de control, ya sea que se trate de producción, transporte, distribución, comercialización y consumo. El contexto del Estado mexicano no es cualquiera. Desde los años 80 se ha caracterizado por que en el territorio nacional se produzcan, circulan, transporten y comercialicen grandes cantidades de drogas ilegales, como el cannabis, el éxtasis, las metafetaminas, la heroína, ya sea para consumo nacional o transnacional. Así como ha mantenido un rol constante como un lugar de tránsito de la cocaína producido en Sudamérica y que emigra hacia el norte del continente. Sin embargo, a la par, desde esos años y durante los últimos 10 años se han agudizado los graves problemas que afectan la calidad de vida de la población y que están ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional que generan mayor inseguridad, violencia y han corroído notablemente la gobernabilidad. A lo largo del territorio nacional, durante estos 10 años se han consolidado y fortalecido al menos 10 cárteles diferentes que dominan la costa del Pacífico, desde el Estado de Sonora hasta Guerrero, la costa del Atlántico, principalmente con Veracruz y Tamaulipas, así como el occidente del país con especial énfasis en la zona de Jalisco y Michoacán. Quisiéramos resaltar que en particular la zona de Michoacán ya ha sido considerada por el Heidelberg Institute for International Conflict Research como una zona de guerra. Particularmente estos mismos territorios en los últimos 10 años han sido también los lugares en donde se ha dado inicio a una serie de operaciones de combate concertadas por parte del ejército mexicano que ha sustituido a los grupos de policía ordinario. En particular, este inicio de operaciones de combate han sido contra los grupos armados organizados que se denominan cárteles y que en su conjunto además se ha acompañado junto con reformas legales y constitucionales con el fin de consolidar un virtual mando único en todas las fuerzas de policía civiles de los órdenes federal, estatal y municipal, concentrando las principales decisiones sobre el camino de la política de seguridad, es decir, la política de drogas del Estado de Mexicano solamente en dos instituciones. Esto solamente ha visto recrudecer la violencia. La población civil se ha vuelto la más vulnerable en esta dinámica de crimen y de castigo. En el contexto del fortalecimiento de los cárceles, además de los cárteles, es importante considerar el marco legal que establecen el artículo 3 común de los convenios de Ginebra y particularmente el artículo 1 del protocolo 2, porque nos encontramos que gran parte del territorio nacional que ya es señalado con presencia de estos cárteles en los que además confluyen redes de migración bastante importantes que atraviesan las dos costas, tanto la del Pacífico como la del Atlántico, esta gran parte del territorio nacional es la misma que acoge los enfrentamientos entre el ejército y los cárteles. Estos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Nacionales y los grupos armados organizados, respecto a estos es posible afirmar que cuentan con un mando responsable en cada caso y ejercen control sobre partes del territorio, sostienen operaciones militares desde hace 10 años y se cometen entonces potencialmente crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población civil. A continuación ha sido la palabra mi compañera Nancy. Nancy López de la Comisión Mexicana. Podemos afirmar que en México se cometen crímenes de lesa humanidad porque funcionarios del Estado de manera sistemática tortura, desaparecen forzadamente, asesinan y privan arbitrariamente de la libertad bajo diferentes modalidades tanto legales como ilegales, a personas civiles como parte de la política denominada guerra contra las drogas. Desde el inicio de la guerra en contra del narcotráfico, el uso de la tortura ha dejado de ser una práctica empleada en el contexto de investigación de los delitos por policías y ministerios públicos, sino que se ha transformado en una política de Estado aplicada por todas las instituciones vinculadas en la política de seguridad para obtener información de los ciudadanos o para arrancarles confesiones o declaraciones que incriminen a otras personas. Actualmente, la PGR cuenta con más de 4 mil denuncias por tortura, de las cuales más de mil son atribuibles únicamente a las Fuerzas Armadas, mientras que los 70 mil asesinatos, muchos de ellos son atribuibles de igual forma a las Fuerzas de Seguridad. Por su parte, en más de 26 mil desapariciones reportadas oficialmente por el gobierno han participado servidores públicos de alguno o varios de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal. Por ello, por el número de víctimas registradas no es posible afirmar que se trata de crímenes fortuitos o cometidos de manera azarosa por parte de funcionarios públicos del Estado mexicano. Por el contrario, se trata de conductas que involucran la comisión múltiple de actos de violencia que forman parte de una política en la que se emplea un importante número de recursos, tanto públicos como privados, de los tres niveles de gobierno. Las víctimas de dichos abusos solamente pueden ser consideradas como parte de la población civil, sobre todo debido a que las autoridades mexicanas no reconocen la existencia de un conflicto armado, por lo cual no puede atribuirse la calidad de combatientes. Y en el caso, incluso cuando se calificara fácticamente los hechos como una situación de conflicto armado, este no volvería legal las actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado que cometan este tipo de atrocidades en contra de personas civiles o combatientes. A lo anterior, se debe adicionar la ausencia de políticas efectivas para prevenir esos delitos y la falta de investigaciones, procesamientos y castigos ejemplares. No sólo a los autores materiales, sino a los más altos responsables que han permitido, tolerado u ordenado esas violaciones a derechos humanos. La ausencia de investigaciones y de políticas de prevención adecuadas y efectivas pueden ser consideradas como omisiones deliberadas de actuar del aparato oficial, lo cual alienta a que crímenes como los mencionados se vuelvan a cometer. La omisión deliberada para actuar, así como los recursos públicos y privados empleados para cometer los crímenes, sumados al aliento político de servidores públicos del más alto nivel que niegan la responsabilidad de las instituciones del Estado en cometer delitos y la justificación de los hechos como legales. La alteración de las escenas del crimen por instituciones de diversa naturaleza, entre otros, nos llevan a concluir que se trata de una política de Estado de cometer esos delitos. Jimena, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, FID. Hay un amplio consenso sobre la participación de autoridades federales, estatales y municipales, en particular de la Policía y del Ejército, ya sea actuando solos o en colusión con grupos del crimen organizado en los crímenes de desaparición forzada, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Esto lo venimos denunciando en ejes nacionales, regionales, internacionales, pero también diferentes informes, declaraciones, conclusiones de organismos de Naciones Unidas, incluyendo el mismo alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y la misma Comisión Interamericana durante su visita en LOCO. También el relator especial de Naciones Unidas y la CDH han alertado acerca del carácter generalizado de la tortura en México. Y por todas las características mencionadas por mis colegas, la misma Fiscalía de la CPI le está prestando atención a la situación mexicana. ¿Cuál ha sido la actitud del Estado frente a estas voces de alarmas y recomendaciones? Negación e inacción. Envueltas muy frecuentemente en una especie de esquizofrenia donde se invita, se agradece, pero luego se descalifica, o se descalifica, pero luego se agradece. La actitud del Estado no parece tomar en cuenta la gravedad de la situación y demuestra en todo caso una ausencia de voluntad política. Por eso, exhortamos al Estado mexicano a romper esta espiral de inacción y, primero que todo, a reconocer públicamente la gravedad de la situación de derechos humanos en la que se encuentra la población. Dos, la participación de algunos de sus agentes en crímenes de tortura, ejecuciones y desaparición forzada. Tres, la calificación para algunos de estos crímenes de crímenes de lesa humanidad. Y, en consecuencia, la exhortamos a abandonar la práctica de la tortura, depurar la fuerza pública de sus agentes coludidos con el crimen organizado y perpetradores de estos crímenes, adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública, no dejar en la impunidad estos crímenes, promover políticas de investigación y persecución por la PGR que tengan como objetivo desmantelar las estructuras que origen estos crímenes. Estas investigaciones deben llevarse a cabo con el objetivo de analizar el carácter sistémico de estos crímenes. Pues, en ningún caso podría ser suficiente sancionar únicamente a los autores materiales de crímenes de lesa humanidad. Hoy en día, no consideramos que el funcionamiento de la PGR permita tal análisis. Frente a esta tarea, la FIDH y la CMDPDH, le solicitamos al Estado considerar la posibilidad de solicitar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación sobre la situación mexicana. José Luis Gutiérrez, Asistencia Legal por los Derechos Humanos. La guerra contra las drogas se ha hecho manifestantemente de una política criminal punitiva, la cual privilegia el uso de la prisión como pena preponderante en los delitos contra la salud. Esto ha generado situaciones que impactan directamente en el ámbito penitenciario. Uno de los grandes retos de este sistema es abatir la sobrepoblación. No obstante, la política punitiva provoca el aumento de la población penitenciaria. Del año 2006 a agosto de 2015, se han privado de libertad por delitos contra la salud a 44 mil 329 personas. El aumento constante de la población penitenciaria nacional desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón contribuye de forma directa a las condiciones de hacinamiento que viven las personas privadas de libertad, ya que esto genera la falta de espacios para 47 mil 595 personas. Un claro ejemplo de la política criminal punitiva del Estado es la construcción de centros federales de reinserción social y con ello el aumento de las capacidades de reclusión, ya que del 2006 a 2015 se han aumentado en 38 mil 167 espacios. Por cuanto a las mujeres, sus condiciones de reclusión están plagadas por un sinfín de irregularidades, carencias y violaciones. De los 388 centros en reclusión que existen en México a agosto de 2015, solamente existen 15 exclusivos para mujeres, 8 de los cuales tienen sobrepoblación. En estos, se encuentran recluidas únicamente el 36.65% de la población femenil, mientras que el 63.34% restante están en prisiones construidas para hombres. Es decir, la mayoría de las mujeres se encuentran en centros de reclusión no aptos para cubrir sus necesidades de género. Del total de las mujeres privadas de libertad en todo el país, el 53.08% se encuentran en prisión preventiva, fenómeno que se presenta en 25 de 32 entidades federativas. Es de resaltar el caso del Centro Federal Femenil Noroeste, construido en 2011, en el cual se encuentran recluidas 1.134 mujeres, de las cuales el 79.54% no tienen sentencia de primera instancia. Lo anterior está directamente ligado a la política punitiva del combate a las drogas, además de la inclusión de un catálogo de delitos graves en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que se incluyen los delitos contra la salud como aquellos que deben ameritar prisión preventiva oficiosa, lo que impacta directamente en la tasa de población penitenciaria. Muy buenas tardes a todos. Soy Ana Pekova, de X Justicia para las Mujeres. En últimos años, el número de mujeres en prisión por delitos de drogas ha aumentado a una tasa alarmante. Y no solo que este número ha aumentado, sino que ha crecido a una tasa muy superior a la tasa de los hombres. Desde el 2002 se registra un crecimiento de más de 100% en el caso de las mujeres, en comparación con 40% en el caso de los varones. Con esto, los delitos de drogas se han convertido en una de las primeras causas de encarcelamiento de mujeres en México. Y lo que nos sugiere este dato es que no solo hay más mujeres que se están involucrando en venta y tráfico de drogas, sino que también estos delitos son cada día más perseguidos penalmente. En el análisis que tenemos, resalta el sobreuso de la prisión preventiva como una respuesta inmediata en lugar de que sea un último recurso, así como las penas desproporcionadas. Más del 50% de las acusadas son acusadas por delitos de fuero federal y están enfrentando sentencias de 10 años y más. ¿Quiénes son las mujeres que llenan nuestros cárceles? En el 98% son mujeres sin antecedentes penales, son responsables de delitos no violentos, mayoritariamente pobres, con niveles de estudios bajos, a menudo con problemas de salud mental, uso de sustancias psicoactivas. Muchas veces cuentan con historia de violencia, incluso violencia sexual y particularmente importante para señalar, casi todas son madres y son las únicas cuidadoras de sus hijos e hijas. En el mismo tiempo, las mujeres ocupan los eslabones más bajos de la cadena delictiva. Son cultivadoras, recolectoras, introductoras de drogas en centros de reclusión o mulas. Fungen como mano de obra fácilmente reemplazable de las redes criminales transnacionales y su encarcelamiento no afecta de ninguna manera significativa las dinámicas del narcotráfico. Añadiendo la sobrecarga y las deficiencias de nuestro sistema penitenciario, el encarcelamiento masivo difícilmente se puede considerar como una respuesta adecuada. Nos parece necesario hacer un reconocimiento institucional de los impactos que las actuales políticas de drogas tienen sobre las mujeres, así como los distintos factores que los llevan a delinquir en este tipo de delitos. Además de abordar el contexto, hay que buscar mecanismos para reducir las sentencias, ir pensando en alternativas a la prisión, así como exigir la implementación efectiva de las reglas de Bangkok. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Miguel Villegas de Reverdecer Colectivo. En México, las personas jóvenes, así como las niñas y niños en el contexto de la guerra contra las drogas, se encuentran ante un panorama de marginación escolar y laboral. 58% de estas personas no tienen acceso a estudiar la secundaria, 7.1% se encuentran en desocupación laboral y 61% en ocupación informal. En este contexto, incorporarse a las Fuerzas Armadas o al crimen organizado representa una oportunidad de movilidad social, posicionando a niñas, niños y jóvenes en las primeras filas de la guerra contra las drogas. En México existen tres figuras de alistamiento a las Fuerzas Armadas, el Servicio Militar Nacional, obligatorio para hombres al cumplir los 18 años, el reclutamiento voluntario y el sistema de educación militar. Alistarse en el Ejército representa beneficios sociales y económicos. En los tres casos, existe la posibilidad del alistamiento anticipado, lo cual permite a menores de edad participar en actividades de las Fuerzas Armadas. La Secretaría de la Defensa Nacional reporta que entre 2006 y 2009, 4.620 menores de edad inscribieron el servicio militar anticipado. En 2009, a 314 jóvenes del servicio militar se les ofreció integrarse a un programa de adiestramiento y de erradicación de cultivos ilícitos. Y ese mismo año se involucró por primera vez a las y los alumnos de seis escuelas militares en actividades de búsqueda, localización y destrucción de sustancias ilícitas. De igual manera, frente a este panorama, el narcotráfico se ha vuelto una oportunidad de aportar a sus familias, de obtener reconocimiento social y de acceder a protección dentro de este complejo contexto de violencia y exclusión. El Estado ha respondido criminalizando a niñas, niños y jóvenes. Entre 2007 y 2010, las Fuerzas Armadas detuvieron a 258 niños y niñas en operativos militares contra la delincuencia organizada. Disculpe, el tiempo se ha acabado. No sé si puede concluir en unos 30 segundos o un minuto más tiempo que le daremos también al Estado. En los últimos años, el homicidio además se ha convertido en la principal causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años y de las 23.605 personas desaparecidas que reportó la Segovia en 2013, 49.8 tienen entre 15 y 34 años. ¿Han concluido? Si no, en las preguntas puede enfatizar los puntos que tocaría. Disculpe. La delegación del Estado sigue estando integrada por el subsecretario Roberto Campa, de gobernación al subsecretario Miguel Ruiz Cabañas de Relaciones Exteriores, el subprocurador Verbetanzo de la PGR y su servidor, el embajador de México ante la OEA. Tiene la palabra el señor subsecretario Miguel Ruiz Cabañas. Buenas tardes, señor presidente, comisionado Caballaro, señora comisionada Tracy Robinson, señor comisionado Paulo Banucci, respetados peticionarios. En la discusión sobre el tema que nos reúne esta tarde existe una contradicción que no debemos ignorar. Por un lado, las organizaciones de la sociedad civil cuestionan la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado. Por el otro, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos son evaluadas como las instituciones que cuentan con la mayor confianza ciudadana. Más aún, casi el 70% de la población, según encuestas públicas, considera que las Fuerzas Armadas mexicanas son profundamente respetuosas de los derechos humanos. Algunas de las organizaciones de la sociedad civil que critican las labores de las Fuerzas Armadas, lo digo con todo respeto, en otros casos solicitan que participen más para recibir protección de las acciones de los crímenes que comete la delincuencia organizada. Así, presidente, por un lado se pide al Estado que actúe en contra de los grupos delincuenciales y cuando se hace, se cuestiona por la forma en que enfrentan al crimen organizado. Con ese contexto, conviene hacer referencia a los elementos formulados por los solicitantes de esta audiencia, en el sentido de que acusan directamente a las Fuerzas Armadas de cometer excesos en el marco de la política de drogas en México, en especial en lo que toca actos de tortura, homicidios dolosos y desapariciones. En este punto, somos enfáticos en rechazar estos señalamientos, si bien reconocemos que en algunos casos de enfrentamientos armados podrían haberse cometido algunos excesos. Debe quedar claro que todos los casos mencionados están siendo investigados y procesados. Sobre el tema de homicidios dolosos, quiero subrayarlo, México se encuentra muy por debajo de la media regional e incluso por debajo de países como Brasil, Colombia y Venezuela. El compromiso del Estado mexicano ha sido, con pleno respeto a los derechos humanos, realizar acciones para reducir las cifras de los delitos en nuestro país de manera muy importante. Estas ya están dando resultado, estas acciones sí están dando resultado. Pasamos de una tasa de homicidios de 19.8 por cada 100 mil habitantes en el año 2011, a poco más de 13 en el año 2014. México va en la dirección correcta. En el tema de la tortura se debe entender dentro de la evolución del sistema normativo en México. Y me explico. El 23 de mayo de 2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio aislado en el que se determinó la obligación de toda autoridad, en particular las autoridades jurisdiccionales, de dar vista a los agentes del Ministerio Público de la Federación para iniciar una investigación cuando tenga conocimiento de que una persona ha sido probable víctima de tortura. Este criterio ha tenido un impacto significativo en un aumento de aproximadamente 700 por ciento en el número de denuncias por tortura en tan solo dos años por las siguientes razones. El criterio de la Suprema Corte señala que, y cito, cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá inmediatamente y de oficio dar vista al Ministerio Público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Esto impacta en el número de denuncias recibidas en las instancias de procuración de justicia, toda vez que se deben investigar todas y cada una de las denuncias recibidas con igual prioridad. Esta información vale la pena contrastarla con la relación entre el número de quejas presentadas por tortura y el número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el periodo 2005-2015, ya que éstas representan tan solo el dos por ciento del total de las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La experiencia judicial de los últimos años lamentablemente sugiere el uso de la denuncia de tortura como una estrategia procesal. No obstante, el Estado mexicano ha asumido y asume la problemática en torno a la tortura como un tema prioritario. En materia de política pública se han realizado diversas acciones para combatir esta práctica. Se reformó la Constitución General de la República para facultar al Congreso de la Unión para legislar en esta materia. Se aprobó el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura y se ajustó el manual de investigación y documentación efectiva sobre tortura, castigos y tratamientos crueles, inhumanos o degramantes de la Procuraduría General de la República. Para hablar del tema de desaparición forzada, es importante distinguir entre este concepto y el de desaparición. Esta distinción resulta fundamental, pues la desaparición forzada es consecuencia de una acción atribuible al Estado. Tienen la condición de personas desaparecidas, todas aquellas cuyo paradero se desconoce, son personas no localizadas, siempre y cuando dicha circunstancia sea hecha del conocimiento de la autoridad a través de una denuncia. Estas pueden ser por varias razones que no necesariamente se vinculan con actos delictivos. Puede ser migración, porque se realizó un cambio de domicilio y no se notificó a la autoridad, por motivos personales, u en otros casos, algunos de los cuales efectivamente pueden encuadrar en la definición que se contempla en los instrumentos internacionales en materia de desaparición forzada. Para dimensionar el tamaño de la situación, déjenme darles dos ejemplos. En Estados Unidos en 2014 se tenía registro de más de 84 mil personas no localizadas, tres veces más que en México. En el presente año en Italia existe un registro de 31 mil personas no localizadas. Atender el problema de la desaparición y la desaparición forzada de personas requiere de una atención integral. En este sentido, el Estado mexicano ha dispuesto acciones orientadas al diseño y ejecución de una política pública en la que se está construyendo un dispositivo de búsqueda urgente y se está trabajando en la creación de un protocolo nacional de búsqueda de personas. Adicionalmente, se está llevando a cabo un proceso de consulta ciudadana sobre la ley general de búsqueda de personas desaparecidas. La iniciativa incorpora la experiencia, el conocimiento, la exigencia y el reclamo de víctimas de desaparición, organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos y de todas las instancias y organismos internacionales involucrados en este tema. También hemos tomado medidas para proteger a ciertos grupos que requieren atención especial por motivo de sus actividades profesionales. Por un lado, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, que está vigente desde el 1 de noviembre de 2012, y tiene como finalidad garantizar una respuesta oportuna, ágil y adecuada a los periodistas víctimas del delito, y por el otro, a través del mecanismo de protección para personas de defensores de derechos humanos y periodistas. En el último año, entre los 464 beneficiarios de este mecanismo, no ha habido un solo incidente grave. En México, el Estado mexicano, nos tomamos muy en serio el acceso a la justicia. Incluso en los casos más emblemáticos, estamos avanzados. El día de ayer, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suscribió con nosotros, los representantes del Estado mexicano, un acuerdo para el desarrollo de la segunda parte de la investigación del caso Iguala. Esto es una prueba más de que en México estamos comprometidos con la independencia, a la transparencia y la efectividad en esta y todas las investigaciones. Ahora bien, señor presidente, en México no existe una política de combate o confrontación, sino una política integral para hacer frente al problema mundial, mundial de las drogas. Entre otras cosas, se realizan importantes esfuerzos para la erradicación y destrucción de plantillos denervantes. Además de que, en una parte, las Fuerzas Armadas participan en la tensión del fenómeno como auxiliares de autoridades civiles y al hacerlo se sujetan a los procedimientos que las leyes civiles del país establecen. No obstante, el cumplimiento de las obligaciones internacionales de México en el marco del problema es particularmente complejo. Por un lado, como ustedes saben, México comparte frontera con Estados Unidos, cuyos consumidores en drogas gastan alrededor de 130 mil millones de dólares al año en drogas ilícitas, según los estudios de la Organización de Estados Americanos. Con esos recursos, las organizaciones criminales transnacionales tienen una enorme capacidad de esparcir violencia y corrupción. El mercado de las drogas ilícitas se alimenta del acceso a armas provenientes principalmente de Estados Unidos, que dan una enorme capacidad de violencia a los grupos criminales. En México no se producen esas armas. Vienen casi todas de Estados Unidos. Es por ello que el Gobierno de México impulsó la aprobación de la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas, CIFTA, aprobada por la Asamblea General de la OEA en el año 1998, así como el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Armas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia, Organizada Transnacional y la Convención sobre el Comercio de Armas de la ONU. Debe recordarse que hace dos décadas fue Estados Unidos quien desvió el narcotráfico hacia México, procedente de Sudamérica, con lo que fortaleció a los grupos de crimen organizado transnacional que operan en los dos países y en otros países de la región. No es posible separar, por lo tanto, lo que sucede en Estados Unidos, en otros países de nuestro hemisferio, con lo que sucede en México en materia de narcotráfico. Son todas caras del mismo fenómeno. La política de drogas de México tiene su base en el cumplimiento de los compromisos internacionales que se desprenden de las tres convenciones de las Naciones Unidas de Fiscalización de Drogas, así como de documentos políticos, declaraciones, resoluciones aprobadas por las propias Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, en especial la Estrategia Hemisférica sobre Drogas y su Plan de Acción 2010-2015. Son obligaciones internacionales que ha adquirido el Estado mexicano, así como la mayor parte de los miembros de la comunidad internacional. La política de drogas de México, lo repito, es integral. Concede gran importancia observar los principios de responsabilidad común y compartida y de equilibrio entre las medidas para reducir la oferta y la demanda, además que busca privilegiar los derechos humanos desde un enfoque preventivo y de salud pública. Es decir, nuestra política de drogas es mucho más que la persecución de delitos relacionados con la producción, tráfico o venta de drogas ilícitas, ya que en los esfuerzos nacionales se eslabonan medidas desde la salud pública, la procuración de justicia y el fomento al desarrollo socioeconómico. El consumo de drogas no está penalizado en México. La Ley General de Salud establece dosis máximas de posesión para consumo personal e inmediato. La prevención y atención de las adicciones constituyen el programa rector de las autoridades nacionales en materia de salud, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. El Gobierno de México ha asumido que la farmacodependencia es una condición médica que puede ser prevenida y o atendida, cuya recuperación es factible. Por ello, el Gobierno Federal impulsa el acceso no discriminatorio a programas de identificación, tratamiento, educación, post-tratamiento, rehabilitación social y de integración para personas afectadas por consumo de drogas. De igual forma, se privilegia hoy la prevención del consumo como elemento que puede impulsar mejores resultados en la estrategia frente a las drogas. La prevención entre niños, jóvenes y las personas más vulnerables es una obligación de todos los sectores sociales. Destacan en este punto dos acciones concretas recientes, simplemente porque son recientes. Por un lado, medidas para agilizar el acceso de miles de pacientes a medicamentos controlados, particularmente para cuidados paliativos. Y por el otro, la firma en agosto pasado del esfuerzo nacional frente a las adicciones, mediante el cual las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y la Secretaría de Salud, trabajarán en conjunto para la prevención del consumo de drogas de alcance nacional. En México, la reforma al sistema de justicia penal de 2008 obliga a todas las entidades federativas a transitar, a más tardar en junio del próximo año, hacia un modelo de justicia penal acusatorio. Para los delitos relacionados con drogas, se han venido buscando alternativas al encarcelamiento que brinden opciones a los individuos en conflicto con la ley y que reduzcan las cargas a los sistemas judiciales y penitenciarios. Se han impulsado modelos de justicia alternativa dirigidos a personas con abuso o dependencia de sustancias psicoactivas que cometieron un delito, como es el caso de los tribunales para el tratamiento de adicciones en México. Por cierto, todo esto con la asesoría técnica de la propia Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, la CICAD, de la Organización de los Estados Americanos. Todas estas medidas deben venir acompañadas de un fortalecimiento institucional en materia de seguridad y justicia. Por eso, además de concluir la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, el presidente de la República inundó una iniciativa al Congreso de la Unión con la finalidad de concentrar funciones policiales para facilitar las condiciones de mando y focalizar las tareas de seguridad de determinados territorios. Son un ejemplo. Facultar al propio Congreso para expedir leyes generales que determinen la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de seguridad pública y homologar criterios y procedimientos para evitar la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales. Adicionalmente, es necesario atender las consecuencias sociales negativas de los mercados ilícitos de drogas. La violencia, la exclusión, la victimización y el divirtamiento del tejido social se trata de identificar y atender los daños sociales, las consecuencias negativas y no sólo las causas de este fenómeno centradas en la oferta y la demanda. Por eso, se han impulsado medidas de prevención social que habilitan a todos los sectores de desarrollo en intervenciones focalizadas en demarcaciones de mayor vulnerabilidad. En particular, a partir del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y el Delito, se busca generar cohesión comunitaria y sentido de pertenencia. La persona se ha convertido en el eje del actuar gubernamental. Se promueve un enfoque de políticas de drogas que gira en torno al pleno bienestar del individuo y a su desarrollo y no a las sustancias sujetas a control. La cooperación multilateral debe ser el mecanismo para generar compromisos que incidan de manera positiva en el diseño e instrumentación de las políticas nacionales, por lo que en septiembre de 2012, México, Colombia y Guatemala hicieron un llamado a la celebración de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, misma que tendrá lugar en abril próximo con el propósito de revisar los alcances y retos de la estrategia internacional vigente. En el proceso hacia esta Asamblea, la UNGAS II, México ha promovido un debate multilateral, sustantivo, plural y transparente, ya que representa una oportunidad para encontrar una manera más eficiente e integral para abordar las nuevas realidades del problema bajo el principio de responsabilidad y común y compartida que considere al individuo y su bienestar como el eje de todas las políticas de drogas, prevenga la violencia y promueva la salud pública y los derechos humanos. En México se instaló una mesa de seguimiento con organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema de drogas y derechos humanos con el propósito de intercambiar puntos de vista para la preparación de esta Asamblea Especial de la ONU. Con base en las resoluciones relevantes de la OEA, termino, presidente, un minuto más. Consideramos que la propia comisión podría contribuir de manera importante a este debate con un informe que aborde el problema mundial de las drogas y los derechos humanos desde una perspectiva regional. El Estado mexicano está permanentemente abierto al diálogo plural y reconoce ante todo los desafíos y nuevas realidades del fenómeno de las drogas. Algunos de los comentarios que ustedes han hecho realmente me nos parecen muy interesantes, sobre todo de dar nuevos tratamientos a los farmacodependientes o personas que fueron acusadas de tráfico de drogas. Como recientemente lo destacó el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en México consideramos indispensable una respuesta internacional más eficaz, más justa y más humana. El próximo año, durante la sesión extraordinaria de la Asamblea General de la ONU sobre las drogas, la comunidad internacional deberá reflejar la voluntad colectiva de romper la inercia, desarrollando políticas que pongan en el centro de su atención el bienestar y la dignidad de las personas. Muchas gracias. Disculpen la velocidad un poco acelerada, pero era por el tiempo que me marcó el presidente. Gracias. Muchas gracias, las dos partes, por las informaciones. Quisiera ofrecer la palabra a mi colega, Comisionada Robinson, a few questions. Madam Commissioner. Thank you, Presidente, and thanks to the petitioners for requesting the hearing. And thanks to the state for the updated information, and particularly the spaces of progress which have taken place, both in relation to law reform and policy, and to acknowledge that. I wanted to start with the presentation, which Secretary Cabanius provided of a contradiction. And I like to think of this particular question as squarely a human rights question, which is the state has the obligation to ensure citizen security and to keep us safe, and it must do so within the parameters of its human rights commitments and obligations. So I don't feel a tension between the two. I think the questions being raised are squarely on both sides, addressing the problem of drug trafficking, and also the responsibility of the state in addressing that problem as both human rights questions, which are good ones to be discussed here. I wanted to ask more about the information provided by the petitioners in relation to women, and I recognize that we didn't hear all of what you wanted to say about youth. So, Secretary, you mentioned very positive outcomes, you're on the right path. And I wanted to ask your thoughts specifically whether you thought you're on the right path in relation to women. I know you talked about vulnerable populations, and the report which we just received that one of the fastest growing populations in relation to drug crimes are women who, by the description of the petitioners, are generally poor, mothers, single, victims of violence. And whether you could tell us more about how the state is thinking through this issue. And I'd equally ask that question on behalf of my colleague who is downstairs in relation to children who may find themselves caught up. We're told there are a number of children enlisting under the age of 18. But then, of course, we know there are a lot of children who are caught in the crossfire and find themselves victims in a drug war. And I think I'd be interested in hearing more about the state's response in relation to women and children. And for the petitioners, I particularly want to ask, when you mentioned that many more women are in prison and in overcrowded prisons not designed for women in relation to drug offenses, if you could just give me a profile of what some of those offenses might be, and particularly where persons are drug users, as pleased to hear from the state, responsiveness to introducing a health approach to drug use. But I also wanted to ask you, specifically given that we've heard that many of the persons in prisons are drug users, whether we have statistics on that and a response by the state to the overpopulation of prisons with persons who are users of drugs, rather than traffickers. And then finally, Secretary, I wanted to say a little bit and think a little bit about your observations about numbers and Mexico in relation to other places. I think, you know, and certainly disappearances. And I'd have to say we've just finished an on-site visit and I was profoundly moved by the many, many opportunities to hear from victims. And so I think, yes, numbers matter, but context matters. And I think for us at the Commission, the key thing is to have a conversation about those in front of us, about the state in front of us, because what we have repeatedly heard is that the context of insecurity, in this context we're talking about the war on drugs, challenges in trusting the state, a long history of not feeling able to bring to the state and confidence in the state's response, allegations of state misconduct in trying to resolve issues of crime, that all of those present very specific challenges in Mexico. And I think it's incredibly important, as you have a number of times in your presentation, for us to say that's our debate. It's not a comparative issue, and it isn't for the Commission. We resist those comparisons. We're most interested in doing justice for victims and being able to advance the debate. And we welcome the state's interest in that as well. Thank you, Commissioner Robinson. Comisionado Baroqui. Thank you, President. I also want to thank the initiative to bring a audience about such an important problem. Comisionado Robinson and Comisionado Cavallaro have the best conditions than me to do on Mexico, but I can't lose the opportunity to share some reflections. for the gradual development of all of our countries. And look at the end of the presentation, the information about the recent developments in Mexico, in a more open, more liberal, in that sense, I think it's a question that is a question that is a question that is a question that I am the encargado of the UNITAD TEMÁTICA DESC, which are the rights of equality, but the rights of freedom within the indivisibility of the rights. people don't bother me either. Because it's a tightens that from the UNITAD TEMÁTIC Frontals, and they just do the right to the UNITAD TEMÁTHA DESCÁTIC So we are receiving democratic America. la historia, el agravamiento que hubo de la violencia de esto. Y hoy todos pueden tomar buenos vinos y buenos bourbons y yaquidáneos, lo que sea. Entonces mi reflexión hacia todos los países es de ponérmonos como contemporáneos del presente, que nunca somos contemporáneos. Entramos en escena con los trajes del primer acto y nos retrasamos para la comprensión de que Naciones Unidas está cambiando, la OEA está cambiando. En la Asamblea General, en que Caballaro y yo fuimos electos para esta comisión, fue la primera vez que se discutió tema en la OEA. Con apertura de puertas para desarrollos sucesivos, los países están cambiando. En nuestra América tenemos la experiencia reciente de Uruguay, que es un laboratorio para conocernos mejor estados norteamericanos, el distrito de Colombia desde las elecciones del 4 de noviembre. Y también como politólogo, hacer un paralelo, y me disculpen si alguien ya ha oído decir la misma frase, que es cuando se estudia en la academia los programas sociales de Estados Unidos, hay un programa muy conocido llamado War on Poverty, de los años 50 o 60. Y un Nobel de Economía ha hecho un chiste crítico, que fue duro. La guerra a la pobreza terminó, los pobres perderon. Y mi paralelo con eso, mi comparación, es que la guerra a las drogas terminó, las drogas venceran. Ahora, Naciones Unidas y Lioia buscan un nuevo paradigma que no es de guerra, es de paz. Paz a partir de las personas humanas, las personas, los jóvenes, los niños, la cuestión de la educación, sí, en los bancos de escuela, discutir las drogas, sus diferencias, que también el alcohol, también mata, y los demás, los problemas de marihuana, los problemas de heroína, todo lo que sea. Entonces, yo agradezco la sugerencia del Estado americano que la comisión trabaje un informe, aquí hay comisionados y yo también, que ya empezamos a preocuparnos cuando tengamos un poquito de espacio, porque hay una sobrecarga absoluta de trabajo, siempre difícil empezar, pero estamos conscientes de eso. Y yo propongo siempre que en la OEA la CIDH sea la vanguardia de esta discusión, porque el enfoque de derechos humanos y, claro, la situación prisional, la situación de otras guerras que tenemos y desapariciones, interesantes sus números de comparación para ver hasta qué punto hay o no hay vinculación con eso, porque siempre que las drogas están recobiertas por la prohibición y por una represión y bombas y guerra, no me recuerdo ahora el problema de los prejuicios, cuando el presidente Evo Morales, en una conferencia sobre drogas de las Naciones Unidas en Viena, antecedía a la reina Silvia de Suecia, y llevó, y nascó una hoja de coca, que posiblemente yo, que soy hipertenso, que viajo a Bolivia dentro de tres semanas, llegaré para recostarme en un hotel con las hojas de coca. Entonces hay que enfrentar el pensamiento conservador con comprensión. Hay un filósofo de Frankfurt que decía, el pasado tiene derechos, estoy consciente de eso. El pensamiento conservador tiene derechos, pero vamos a enfrentarlo. Vamos a mostrar eso, que la idea de la guerra a las drogas fue un rotundo fracaso. Y ahora hay que buscar una solución de paz. Mi opinión es que, por ejemplo, las prisiones de mujeres, su hacinamiento calen para la mitad con cambios en la legislación, porque son mujeres que son involucradas por compañeros, por otra situación. Hay una juventud que está siendo ofrecida al crimen organizado hoy en las cadenas. El crimen organizado domina parte de las cadenas, de las prisiones. Entonces es esa reflexión que yo me gustaría compartir aquí. Gracias. Bueno, muy rápidamente por el tiempo. Me interesa o nos interesa saber de la última intervención, si podría, en el uso del tiempo. Ustedes van a decidir. Hay preguntas contundentes, además de las reflexiones filosóficas que merecen repuestas. Una pregunta para el Estado. Citó el señor embajador algún estudio, pero no escuché bien la primera parte, que mostraría que el uso de la denuncia de tortura habría sido usada como estrategia procesal de defensa. O sea, cuál estudio, con cuál porcentaje, porque suele ser, infelizmente, esa lógica, una lógica invocada para no cumplir con las obligaciones de investigación de las denuncias de tortura. Entonces, me gustaría saber un poco más de ese estudio. Y de este lado, a mí me gustaría escuchar lo que iba a decir la séptima colega de la sociedad civil. Con eso, por el tiempo, tenemos… y eso son 60 minutos que estamos reconociendo, dos minutos para sus observaciones a cada lado. Después, por escrito, recibimos las informaciones que tengan. Gracias. Gracias. Mi nombre es Amaya Ordórica, soy de Reverdecer Colectivo y aprovecho para hacer mi intervención y responder algunas cosas que han presentado. Efectivamente, en México hay una ley que se diferencia entre personas usuarias y personas dedicadas al narcomenudeo y busca evitar la criminalización de las personas usuarias. No obstante, entre 2009, año en que fue pasada esta ley, y 2013, fueron detenidas a nivel nacional 140 mil 860 personas por el delito de consumo de drogas, delito que no está tipificado. Otra medida que se ha implementado para reducir el encarcelamiento de estas personas es efectivamente los tribunales de tratamiento de adicciones que la OEA ha apoyado. Pero nosotros distinguimos que estos tribunales generan una condición discriminatoria para las personas usuarias de drogas, debido a que asumen una relación directa entre la práctica de consumo y la comisión de delitos. Además, es implícitamente un modelo de tratamiento forzoso, debido a que las personas usuarias se encuentran frente a la opción de elegir entre el tratamiento y una sanción penal. Y cuarta, los derechos básicos de cualquier persona de no sólo elegir particularmente qué tipo de tratamiento, sino cuáles son los objetivos de ese tratamiento, dado que esto los dispone el juez. De igual manera, consideramos que esta población es discriminada por la falta de oferta de tratamiento por parte del sector público y por la falta de supervisión de los centros del sector social. De los 2.291 centros en el país, sólo 426 cumplen con la norma oficial, es decir, una cuarta parte de estos centros, lo cual ha favorecido que se reproduzcan prácticas violatorias de los derechos humanos, en particular tortura al interior. Asimismo, efectivamente, se han nuevamente extendido las tareas de las Fuerzas Armadas, pero ahora al sector de salud pública, involucrando las entidades de prevención de consumo de drogas, cuando esto debería de darse dentro del marco del sector salud. Negar, insinuar que las denuncias de tortura son métodos de dilación, o comparar la situación de desaparición forzada en México con la situación de Italia, es hacer prueba de una ceguera muy preocupante. Negación e inacción no son la solución para México. Bueno, gracias. Le ofrecemos dos minutos al Estado. Gracias, señor presidente. Voy a ir muy rápido. En primer lugar, los convenios de Ginebra no son aplicables a México porque no hay un conflicto interno entre dos contendientes. Lo que hay es una lucha contra la delincuencia organizada y con el auxilio de las Fuerzas Armadas, mientras logramos fortalecer nuestros cuerpos policíacos, no ignoren la capacidad de fuego, la capacidad de violencia de las organizaciones criminales que disponen de armamento que adquieren casi libremente en el mercado de Estados Unidos. Segundo punto, señora comisionada. Usted nos preguntaba sobre las mujeres. Yo sí pienso que estamos en el camino correcto. Creo que di una serie de ejemplos de las políticas que se están tratando de implementar, pero desde luego vamos a tratar de ir mejorándolas. Se están haciendo nuevos programas, nuevos planes. Yo diría en el espíritu que mencionó el comisionado Banucci. Hoy tratamos de aumentar la efectividad de esos programas de tratamiento y la efectividad de los programas de atención. Coincido en que es mucho lo que se tiene que hacer, sobre todo con las mujeres detenidas. No fueron detenidas por consumo, fueron detenidas por tráfico porque seguramente traían cantidades superiores a las permitidas. Pero sí creo que el Estado mexicano puede hacer una labor mucho mejor en el tratamiento de las mujeres detenidas en cárceles en todo el país a quienes han sido acusadas por delitos relacionados con el narcotráfico. Seguramente ese es un área donde podríamos hacer mucho más. En tercer lugar, los desaparecidos. Perdónenme, perdónenme que lo contradiga, sí hay, la lista de los 26 mil desaparecidos no es una lista estática, es una lista que está cambiando. Todo el tiempo hay nuevas denuncias, pero también hay muchísimas personas que aparecen. México es un país de alta migración, como usted seguramente sabe, y constantemente muchas de las personas que estaban en la lista son localizadas aquí y allá, igual que sucede en Estados Unidos o en Italia, ejemplo que conozco muy bien. Ahora bien, no quiere decir que no hay denuncias de desaparición forzada, evidentemente las hay. Y evidentemente México tiene que hacer frente a este problema. No estamos negando el problema de ninguna manera, pero sí estamos diciendo que esas cifras que se dan ligeramente de miles y miles de desaparecidos, la situación es distinta. Son personas no localizadas, igual que en Estados Unidos, en Italia, en España y en muchos otros países. El comisionado Banucci nos hace una reflexión sobre cómo está cambiando el régimen internacional de control de drogas. Este es el primer punto, comisionado. Sí existe un régimen internacional de control de drogas que está plasmado en las convenciones internacionales de las que México es parte, y yo diría todos los Estados miembros de la OEA somos parte de esas convenciones. México en 1996 propuso la primera Asamblea Especial de la ONU sobre drogas para equilibrar el régimen internacional. Fue la primera vez que se tomó en cuenta la obligación de los países de reducir la demanda de drogas a través de tratamiento. Y en segundo lugar, esperamos que en esta Asamblea del año que entra, las políticas se centren más en el ser humano. Ese es exactamente a donde queremos llegar. Y coincido plenamente con usted, de acuerdo a los tiempos. Hubo un tiempo en esta OEA que no se podían discutir estas cosas. Hoy se discuten, se analizan y se proponen nuevas políticas. Se me acabó el tiempo. Y muchísimas gracias, señor embajador. Y como he dicho, estamos dispuestos en la comisión a seguir recibiendo informaciones sobre este tema, que es un tema que no se va, va a seguir siendo un tema. Muchísimas gracias. Se da por concluida la sesión. En cuatro minutos, a las cuatro horas, volveremos con la próxima sesión. Gracias. 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 Gracias.